Tondida. Tirar. Yo tiro. Tú tiras. Él tira. Nosotros tiramos. Vosotros tiráis. Ellos tiran. Milda. Empujar. Yo empujo. Tú empujas. Él empuja. Nosotros empujamos. Vosotros empujáis. Ellos empujan. Térida. Pegar. Yo pego. Tú pegas. Él pega. Nosotros pegamos. Vosotros pegáis. Ellos pegan. Tudrida. Golpear. Yo golpeo. Tú golpeas. Él golpea. Nosotros golpeamos. Vosotros golpeáis. Ellos golpean. Chata. Patear. Yo pateo. Tú pateas. Él patea. Nosotros pateamos. Vosotros pateáis. Ellos patean. Tunguihada. Coincidir. Yo coincido. Tú coincides. Él coincide. Nosotros coincidimos. Vosotros coincidís. Ellos coinciden. Tata. Montar. Tata. Montar. Yo monto. Tú montas. Él monta. Nosotros montamos. Vosotros montáis. Ellos montan. Tata. 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 Llegar. Yo llego. Tú llegas. Él llega. Nosotros llegamos. Vosotros llegáis. Ellos llegan.